Conozca a Verona, nuestro diseño compacto, elegante, funcional y que ahorra más espacio. Esta unidad moderna y refinada ofrece una silla y una mesa fijas con funciones de ajuste manual y eléctrico con un panel de control con teclado incluido. Con solo tocar el teclado, usted podrá ajustar la altura de la silla. Las palancas le permiten ajustar manualmente la posición de la silla, tanto su distancia de la mesa como su reclinación. El reposapiés y los reposabrazos son completamente ajustables, lo que proporciona al paciente una experiencia más cómoda. La Verona está disponible con una mesa móvil opcional y una silla extraíble que lo hace compatible con la ADA. La mesa está diseñada para soportar dos instrumentos y ofrece un deslizador de empuje fácil de usar. El médico puede colocar la mesa en un lugar y bloquearla en una posición más segura, luego cambiar sin esfuerzo al siguiente instrumento. Una vez finalizado el examen, el médico puede deslizar la mesa de nuevo a la posición inicial por medio de un suave giro. La Verona también incluye la función Lift Boy, exclusiva de Visionaire. Esto sirve para ajustar automáticamente la altura de la mesa y compensar la diferencia de altura entre ambos instrumentos ópticos. A través de un simple cambio de instrumento, la mesa motorizada se ajustará automáticamente a la altura correcta del nuevo instrumento. La mesa está diseñada con una apariencia moderna y sofisticada que permite cualquier combinación de instrumentos de examen a través de un cableado previo simple. Los instrumentos se pueden controlar con el teclado, el brazo de foróptero integrado y la lámpara se pueden ajustar manualmente. La intensidad de la luz de la lámpara se puede controlar a través del teclado. La función del teclado del panel de control es fácil de usar y se encuentra encima de dos cajones espaciosos donde los médicos pueden almacenar juegos de lentes de prueba, controles remotos u otros dispositivos. Su diseño delgado lo convierte en una unidad bastante atractiva, no es voluminoso, lo cual permite ubicarlo en espacios modestos y lo hace más llamativo para los pacientes. Esta combinación de mesa y silla es completamente ajustable y personalizable, permitiéndole seleccionar las combinaciones de colores y materiales que mejor se adapten al estilo de su consulta. Agilice los exámenes de sus pacientes incluyendo una Verona en su oficina. U.S. Ophthalmic. Una visión que inspira la suya.